Y finalizamos en España, pues el rey Felipe VI anunció que dará un periodo de dos meses a los partidos políticos para que formen alianzas y se cree el nuevo gobierno. Según el comunicado oficial de la Casa Real, si los partidos no consiguen ningún consenso, el rey disolverá las cortes y convocará a nuevas elecciones generales. El fracaso de las negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez y la formación Podemos, liderada por Pablo Iglesias Sánchez, no logró obtener la confianza de la Cámara en esta segunda votación celebrada este jueves. Con 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones, la presidenta del Parlamento Español, Meritxell Batet, daba por concluida esta sesión que, como decimos, resultó fallida. Este viernes se espera que Batet se reúna con el rey Felipe VI para comunicarle el resultado de esta votación. Era algo previsible una vez ya se daba por sentado que había fracasado esa negociación entre las dos formaciones. Hemos visto caras muy tensas tanto por parte de Sánchez como por parte de Iglesias cuando se reanudaba la sesión parlamentaria este jueves. Incluso hemos sido testigos de una negociación prácticamente en directo cuando Iglesias In Extremis trataba de hacerle una última oferta desde la tribuna a Pedro Sánchez. Posteriormente, pero también a lo largo de la mañana, ambas formaciones se culpaban de lo ocurrido. Si para ser presidente del gobierno tengo que renunciar a mis principios, si tengo que formar un gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces usted está en lo cierto. Yo no seré presidente ahora. Le hemos hecho una nueva propuesta. Todavía estamos a tiempo de salvar esta sesión de investidura y tener un gobierno de coalición. Si usted no acepta nuestra propuesta, le vuelvo a tender la mano. No lleve a los españoles a elecciones. Tras el resultado de esta segunda votación, ahora sí hay un plazo de dos meses que empezó a correr luego de la primera votación, la que tuvo lugar el pasado martes. Así que si antes del 23 de septiembre no hubiera un candidato que tuviera los apoyos suficientes, habría que repetir elecciones en España. Eso nos llevaría al mes de noviembre. Todavía hay margen, hay quienes se emplazan a septiembre. Espero que Pedro Sánchez pueda lograr llegar a esos acuerdos con Podemos en todo caso en septiembre y antes de esa fecha límite para poder evitar esas elecciones generales, sobre todo teniendo en cuenta que en caso de que ocurrieran serían las cuartas elecciones generales que se celebrarían en España en tan solo cuatro años.